¡A los campos de la justicia! Por todo Valorant, la resolución del poder militar de Demacia se celebra o se desprecia, pero siempre se respeta. Este código moral de tolerancia cero es defendido de forma estricta tanto por soldados como por civiles. En el combate, esto significa que las tropas de Macianas no pueden poner excusas, huir ni rendirse bajo ninguna circunstancia. Los ejércitos reciben la imposición de estos principios por iconos incomparables que los lideran con el ejemplo. Garen, el valiente guerrero que ostenta el título de El Poder de Demacia, representa el paradigma con el que estos líderes se comparan. Miles de héroes grandiosos han surgido y desaparecido en los cruentos campos de la batalla entre Demacia y su rival supremo, Noxus. Fue bajo sus poderosos estandartes bélicos, donde Garen cruzó su espada por primera vez con Katarina, la hoja siniestra. La infantería que fue testigo de este evento y que sobrevivió a él, comentó que parecía como si ambos estuviesen atrapados en un vals mortal, luchando contra una sinfonía de chasquidos metálicos. Garen, orgullo del ejército de Maciano y líder de la vanguardia intrépida, regresó sin aliento de la batalla por primera vez en su carrera. A partir de ese momento, Garen aprovechó todas las oportunidades que tuvo de encontrarse de nuevo con Katarina. Ejemplo de la ética de Maciana, Garen nunca tomó en consideración estas alegaciones, ya que sabía que los demás no lo entenderían. Para un verdadero guerrero, incluso la mera búsqueda de un rival valioso en el campo de batalla supone un motivo para levantarse cada mañana. La promesa de encontrarse con uno, sobre todo tan bello y diametralmente opuesto, es la validación de su existencia. Gracias por ver el video.